Dio a conocer en el día de ayer el presidente de la Comisión del Senado encargado de la valoración y o la evaluación que se ha estado haciendo durante todo este mes de octubre, es el mes pasado, donde se evaluaron alrededor o más de 306 personas, 306 ciudadanos con el objetivo de ser miembro de la Junta Central Electoral, de los cuales se seleccionaron unos 30 ciudadanos, los cuales son parte de la externa que serán sometidas a esta Comisión del Senado para elegir quiénes serán los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Así lo informó Ricardo de los Santos, quien externó que lo más probable es que mañana, miércoles, tengamos ya quiénes serán los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Ojalá y que así sea, que se pueda realmente, ya que mañana se den a conocer cuáles serán los miembros y ya pues tenemos una institución, no gubernamental ya renovada, como se prevé que así sea. Yo decía, por ejemplo, antes de ayer, que este es un momento importante para el país porque es donde se van a hacer los cambios y las transformaciones en múltiples instituciones que no son no gubernamentales, como por ejemplo la misma Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones que ya se están dando los pasos para que sean renovadas. Después que se han anunciado, los miembros de la Junta Central Electoral, con la AISA mañana o en las próximas horas ya se den a conocer para darle ya punto final a ese tema. Asumo que posteriormente ya se están dando también los pasos porque ya se hicieron todos los, depositaron todo lo que tienen la intención de pertenecer a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y ya asumimos que la próxima semana se estarán ya haciendo las evaluaciones del lugar. De paso, a reiterar que un franco macorizano, un provinciano de Duarte, Ramón Antigua, está aspirando a ser miembro de la Cámara de Cuentas y esperamos que sea evaluado y que se le dé la importancia que reviste porque recuerden que en el 2016 también lo intentó y fue uno de los más valorados. En ese momento no pasó y esperamos que ahora sí pueda hacerlo porque cuenta con el apoyo de muchas instituciones de toda esta zona como son, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Andolestana, el Colegio Médico Dominicano Filar San Francisco, el Colegio de Abogados Filar San Francisco, el Comercio, diferentes instituciones relacionadas a empresariales de aquí, de toda esta zona. Así que asumo que ya la próxima institución donde se harán los cambios que ameritan será la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y en otro orden, pues saben ustedes que los Estados Unidos de Norteamérica pues también se aprestan, ¿verdad?, a llevar a cabo las elecciones donde o ratifican al presidente actual Donald Trump o se harán los cambios que se esperan donde el otro candidato que es quien se perfila como el que lleva a la delantera Joe Biden, pues en este momento se están precisamente en esa situación en Estados Unidos que detener nosotros a contemplar lo que ha estado pasando durante todo este proceso de campaña en los Estados Unidos y ya en el punto donde llega el momento de elegir quién va a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues pensaríamos nosotros que estamos en nuestro país, en República Dominicana o en cualquier otro paisito parecido al nuestro, paisito no, otro país parecido al nuestro donde lo que se dan son cosas muy cotidianas y pensamos nosotros que en países como Estados Unidos ese tipo de cosas no se dan. Hablando de que se puede provocar o que pueden provocar un fraude, de que la decisión no se va a dar a conocer como en otras elecciones, que a lo inmediato se sabe ya quién va a ser el presidente, mas sin embargo las expectativas que hay creada en este momento en Estados Unidos de Norteamérica es de que puedan haber disturbios, de que ya se comenta que pudiera haber un fraude golosar para beneficiar a uno u otro candidato y cuando uno oye temas como ese de una nación como los Estados Unidos pensaríamos nosotros que están siendo o se están dejando asesorar por políticos de los que nosotros tenemos en nuestro país y los que están en esta zona. Así que ese es el mundo, por ahí que va caminando el mundo en el día de hoy y donde quiera se cuece en agua. Así que vamos a esperar a ver lo que va a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica en este reto que tienen por delante con estas elecciones para ver quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos.